El pasado domingo 13 de enero del 2013 nos dirigimos al sector de la Multicancha Bolívar con Calle Perú. En la comuna de Peñarolén se presentaba la obra de Teatro Brigadas, realizada por la ilustre Municipalidad de Peñarolén en conjunto con el Teatro Amil. Estamos muy contentos como Municipalidad de poder haber trabajado con la Corporación Cultural una parrilla programática para este verano, súper entretenida para todos los vecinos y vecinas. La idea es tener hoy día esta obra de Santiago Amil y que en el fondo ustedes la puedan disfrutar. Son obras que para nosotros son muy importantes porque significan poder transmitir también, como yo le digo a la gente cuando estamos en algunas presentaciones, que se puedan llevar algo para la casa que no es un papel, que no son documentos o lo que sea, sino que se lleven algo en el corazón, porque siempre la cultura deja algo en el corazón de los grandes, de los niños. Trabajo artístico, organización político-social y espacio público, se funden en este espectáculo callejero con teatro, música, y el anecdotario de una muy particular expresión de cultura popular, que desde los años 60 ha marcado las paredes de la ciudad, las brigadas muralistas. La compañía colectivo Obras Públicas realizó una entretenidísima actuación presenciada por cientos de vecinos, quienes disfrutaron en forma gratuita de esta gran oportunidad. Preguntamos al finalizar, ¿qué les había parecido a los vecinos esta actividad? Me gustó mucho, excelente, sí, muy interesante, por la historia, por lo lúdica, por todo. Estoy teniendo, estoy todo el rato metido, es para toda la familia, nos reímos, la pasamos bien, así que no, recomiendo la obra totalmente. Hermosa, hermosa, hermosa. Nunca se había visto por primera vez que vienen aquí a esta cancha a hacer algo tan hermoso para la gente. Buena, dirigida para la gente que vino a ver la obra. Y es como parte de lo que, la historia, parte de la historia y de lo que hoy también continúa siendo historia. Solamente que hoy día los jóvenes pintan no murales, sino que grafiti, pero se inspiran en la misma temática. Yo llegué a llorar, es que lo viví, yo vivía en el campo en esa época, teníamos la reforma agraria, entonces lo viví todo y te juro que me daba vergüenza, pero lloré, lloré, lo hermoso, hermoso, gracias, porque esto hay que traerlo para acá. La dramaturgia fue realizada por Claudia Echenique, Sofía Zagal y Esteban Cerda, mientras que en la dirección nuevamente se presentaba Claudia Echenique. Esta obra se enmarca en una serie de actividades que realizó la ilustre Municipalidad de Peñarolén en lo que se denominó Vive el Verano con Pasión 2013. Por un verano más entretenido.